¡Vámonos! 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 Por escondido está el amor Que no un infloria capital color al ruso que me dio su gente de la monumental Ay mi chacal miners Lo que pasa es que es un primor, tu mujer es un amor, en mi corazón está, ay, Michoacán. Los amigos que hay ahí, yo no te honor a ti, su mano franca me da, con razón las mariposas, las monarcas tan hermosas, se escogieron, Michoacán. Ay, Michoacán, tu mensaje es un primor, tu mujer es un amor, en mi corazón está, ay, Michoacán. Los amigos que hay ahí, yo no te honor a ti, su mano franca me da, al cantarte ese sonido, y ahí por ti soy tan, la moda va a gritar, Michoacán.